Ayúdenme usted compadre para gritar un Viva Chile, la tierra de los orzales y de los rojos copihues Con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieras, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Ah, que mi espíritu te dejo, echa un copijo en mi corazón Afírmese en las escuelas y eche la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca de esas famos y parao Que canten con las guitarras hasta los sauces llorones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieras, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Ah, que mi espíritu te dejo, echa un copijo en mi corazón ¡Adiós, Santiago! ¡Adiós, Santiago! ¡Gracias! 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 Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la dieron crecer Deje que teje con tranquilidad La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes ¡Gracias! Tejiendo amores la veo pasar Muy de mañana salí a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejedora va, la tejedora va